Con un costo de 8 hasta 11 pesos, la Comisión de Movilidad aprobó tres rutas del transporte público a la feria. El regidor del PAN, Aldo Velázquez Velázquez, detalló que las rutas son de Parque Celaya a la feria, de Los Olivos a la feria y la tercera es la Ruta 43, que va de la Ciudad Industrial al Romeral, solo que esta se ampliará 3 kilómetros hasta llegar a la feria. Estas rutas son temporales, a partir del 19 de diciembre al 1 de enero. Señaló que la Ruta 43 tendrá un costo de 8 pesos con la tarjeta SUBE y 10 pesos en efectivo. Las rutas extraordinarias tendrán un costo de 11 pesos y solo será en efectivo. Agregó que dichas rutas estarán en un horario de 12 pm a 12 am, con una frecuencia aproximada de 15 minutos. Respecto a las empresas que otorgarán el servicio, el regidor indicó que la que sale de Parque Celaya es de la empresa Atuxa y la de Los Olivos de Verdes de Guanajuato. Con información de Avelina Guevara para Expresa TV, Francisco Ríos, Aviña.